El 30 de enero, Melissa Cluj causó sorpresa al anunciar el fin de su relación con Jesús Barco a pesar de haberse convertido recientemente en padres y haberse comprometido meses atrás. A pesar de que se especulaba que el futbolista le habría sido infiel a la blanca de Chicuito, el día de hoy, 9 de marzo, han decidido comunicar públicamente que han retomado su relación. Cabe resaltar que el día de hoy también es el cumpleaños del chivolo de Melissa Cluj y ahora oficialmente se llevan 11 años. Feliz día mis amores preciosas, Melissa Cluj, gracias por el regalo más hermoso de mi vida, las amo, se puede leer en el post de Jesús Barco a lo que la blanca de Chicuito comenta Te amamos. Es decir, que han retomado su relación, pero nunca aclararon si es que realmente el chivo lo adornó a la ex de Jefferson Farfán. No sé quién es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. El exfutbolista Jefferson Farfán decidió ponerle punto final a los rumores y confirmó que se convirtió en padre por cuarta vez. El 10 de la calle aseguró que compartió información sobre su nueva engreída para evitar exponerla a las pantallas de televisión. Sin embargo, Darín Carramírez, quien sería la madre de su cuarta hija, no le interesa su opinión y ella sí la expone en redes sociales. E incluso viene compartiendo videos de su pequeña hija. Sin embargo, lo que más ha escandalizado las redes sociales es la diferencia de edad entre Jefferson Farfán y Darín Carramírez. Pues Jefferson está a punto de cumplir 40 años y embarazó a Darín Carramírez cuando ella tan solo tenía 22 años de edad porque actualmente ella tiene 24 abriles cumplidos. Hay que resaltar es que Darín Carramírez es idéntica a Melissa Clough cuando era jovencita. Al parecer Jefferson Farfán nunca pudo olvidar a la madre de sus dos hijos varoncitos porque el parecido físico es evidente.